¿Ahora? Bueno, mi nombre es Leonel Buca, tengo Argentina, tengo 24 años. Mi primer paso por Europa. ¿El ídolo? Riquelme. Lilo. Derecho. Izquierdo, izquierdo. No, izquierdo, izquierdo. Invierno. Último minuto. Tres. Robin Hood. Un personaje de Argentina. No es de Argentina Robin Hood. Bueno, pero se ve en Argentina. Se mira en Argentina.